os voy a leer algunos poemas de mi libro las realidades efímeras editado por mclean y parker en el año 2021 el verano de los niños todo esto sucedió el verano de los niños el verano de los niños en la playa el verano de los niños que comían arena en la playa el verano de los niños muertos que comían arena en la playa un bisbiseo la lengua de la serpiente entre los dientes es un silbido una llamada el preámbulo alguien morirá la tentación de la tristeza está siempre hay un melocotón maduro que puedes apretar hasta que todo el verano quede hecho agua la tentación de la tristeza está siempre ahí solo tienes que alargar la mano